Esto parece una pelea entre ex reos, y que me disculpen, porque pareciera que ya anteriormente habrían algunas cosas entre ellos, porque, le digo por qué entre ex reos, porque nos han hecho llegar los antecedentes del señor Romer Saucedo y nos preguntamos, ¿cómo es que el Consejo de la Magistratura no ve y no analiza estas situaciones? Dirán, por ahí muchos, no tiene sentencia ejecutoriada, pero por favor, entonces pues que vengan, qué sé yo, que vengan los famosos de los cárteles a administrar justicia, ¿en qué país estamos? ¿Cómo es que el Consejo de la Magistratura no analiza y no ve esta situación? Pues el señor Romer Saucedo había estado preso en la cárcel de Palma Sola, y no me lo estoy inventando, ahí están los antecedentes, estuvo preso, hace unos años atrás estuvo preso en la cárcel de Palma Sola, y 2011, ahí está, mire usted, sistema de registro porcial, dice ahí, y mire usted, ahí está, estuvo preso, supuestamente por tentativa de homicidio o algo por ahí, ahí está, Arias, el chulupi, ay, 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 chulupi todavía, más o menos como que le gusta el pan viejo, ahí está, mire usted, vamos con lo otro, por favor, no es muy legible, pero esta es la documentación que nos han hecho llegar, administrador de justicia estuvo preso en la cárcel, estuvo, creo que, no sé qué tiempo, meses, meses, años, no sé, 2011, 2012, sí, exactamente, lo liberó el doctor Ismael Burgos de San Ignacio, habría sucedido esto en San Ignacio, aparentemente, ahí está, mire usted, no nos estamos inventando nada, seguimos, por favor, ahí está, y ahora la pregunta es, ¿será que el Consejo de la Magistratura no ve esta situación, no ve estos antecedentes, 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 ¿será que el Consejo de la Magistratura no le tira una locopiada o no pregunta nada para designar a nuestras autoridades judiciales o es que vamos a tener de todo nomás acá? Entonces, pues, que salga Montenegro y que venga, pues, como juez anticorrupción, que salga, pues, Montenegro y que venga como juez anticorrupción, que salgan todos y que vengan como juez anticorrupción, porque aquí tenemos de todo. Aquí, la verdad que Santa Cruz, Bolivia, es el país de las maravillas, tenemos toda clase de administradores de justicia y ahí está este señor y ahora se viene a mostrar como si fuera el íntegro, que no me vendo, que no me drentan y más burredas y esto, bueno, pero la pregunta es, ¿será que el Consejo de la Magistratura no ve toda esta situación? ¿Será que el Consejo de la Magistratura sabe de todo esto y se hacen los ciegos, sordos y mudos? ¿Será que el Consejo de la Magistratura nunca se enteraron de esto? O sea, ¿y ahora de qué estamos hablando? Yo digo, parece nomás que fue una pelea entre ex reos que se empezaron a sacar los trapitos y cada cual quiere ver quién tiene la pulseta o quién gana esta pulseta. La verdad que muy joven la autoridad judicial se mareó tan rápido, se mareó y ahora quiere aparentar lo que no es, lo que no es. Acaba de llegar esto, la libertad que le otorgaron a la autoridad judicial que ahora funge como juez anticorrupción. Mandamiento de libertad, ahí está, fue emitido por el juez de aquel entonces, Ismael Burgos en San Ignacio y por supuesto estuvo preso un año y su poquito el señor juez Romer Saucedo. El delito, tentativa de asesinato, un delito fuerte, tentativa de asesinato. La pregunta es, ahora, ¿quién pues tiene que pedir las garantías? Él está pidiendo garantías, pero ¿quién va a pedir garantías? ¿Quién es el que tiene que pedir garantías en este caso? Si el uno casi mata y ahora pide garantías para que se lo deje trabajar, que le dé autonomía, o sea, de todo, digamos, ¿no? Y mire usted, estuvo recluido en la cárcel de Palma Sola un año y poquito más, el otro también estuvo por ahí, entonces parece nomás que hay algo raro en esa relación que supuestamente hubo antes y hoy ya no existe.